En el cantón Vallenita de la provincia de Santa Elena se levanta sobre una cantera, una galería náutica con miles de piezas antiguas que fueron coleccionadas por un marino en sus diferentes viajes alrededor del mundo. Se trata de la galería Farayondilo. Se llama Farayondilo, está ubicado sobre un acantilado en el cantón Vallenita. Esta galería náutica posee piezas recolectadas durante más de 40 años por un capitán de la marina mercante que surcó los mares alrededor del mundo como nos lo cuenta su hijo. Una colección de más de 40 años, en este caso mi padre, el capitán Dillon, que ha venido a través de todos sus viajes coleccionando piezas marinas originales. Y de esta manera se trata de combinar el tema cultural con el tema turístico. Aquí encontrará innumerables piezas auténticas relacionadas a la navegación, entre las que destaca este equipo de buceo del siglo XVIII con toda su indumentaria. Y estos uniformes eran utilizados en esa época por los ingleses para poder hacer las inmersiones al fondo del mar y de esta manera poder trabajar y dar mantenimiento a las tuberías. Asimismo aquí reposan los restos de un barco hundido hace más de 400 años. Claro, aquí tenemos los restos del Galeón la Capitana. El Galeón la Capitana, miren cuánta historia a veces tenemos y lastimosamente las personas no conocen. Ustedes han de haber escuchado mucho que se habla, por ejemplo, del equipo del astillero en Guayaquil. Pero de qué astillero, dónde están los restos de los astilleros, dónde está la historia de ellos. Resulta que Guayaquil solía ser uno de los astilleros más importantes de Sudamérica por su madera fina y por el tamaño de los árboles. Estos galeones eran construidos en Guayaquil para llevar los tesoros de Sudamérica a Europa. Ahora, hace unos 350 años se hundió un galeón que se llamaba la Capitana frente a las costas de Chandú y más o menos a una media hora de aquí de Vallenita. Y inmediatamente se rescató los tesoros. Pero hace 15 años llegó otro equipo de rescate de los Estados Unidos y logró sacar los restos de ese galeón que no fueron sacados hace 350 años. Y esa parte, la mitad de los tesoros reposan hoy en día como patrimonio cultural en los museos del Ecuador. Y la otra mitad de los tesoros reposa en los coleccionistas que estuvimos ayudando al trabajo. Lámbaras, timoneles, brújulas y duendes. Piezas antiquísimas de barcos españoles que llenan de asombro y que hacen que el lugar sea lleno de misterio y de leyenda. Pero aquí el turista, además de reencontrarse con el pasado, puede observar al mar en todo su esplendor. Farayondilon es un lugar que invita a un descanso total, donde se ancla el pasado y zarpa los sueños, informó Luziola Salazar.